Permite también preguntarle sobre la búsqueda también de la mexicana desaparecida en Alemania. La Secretaría de Relaciones Exteriores pide la participación precisamente de la Interpol. ¿Qué nos puede abonar al respecto? Hoy tratamos, ayer y hoy, este tema. Todas las autoridades, porque yo ofrecí que si era necesario, hablaba con el presidente de Alemania. Lo cierto es que están ayudando las autoridades de Alemania. Me lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hay una situación ahí especial que no quiero dar a conocer por razones de prudencia, que tienen que ver con la secrecía de este caso, pero ya se está avanzando. Mucho en la investigación. Se ha ido avanzando y nos están ayudando las autoridades de Alemania. Se tienen ya elementos de pruebas, de gente cercana a la joven, desaparecida. Ya se está avanzando mucho en la investigación y se está buscando. Aprovecho para decirle esto a los familiares. Tú me lo preguntaste, ¿no? Sí. Porque me dijo Alicia que no había necesidad de que yo hablara con el presidente de Alemania porque ya lo están haciendo. Están ayudándonos en todo. Y ya se está avanzando mucho. Solo que haga falta, hoy mismo o mañana le hablaría al presidente. Pero sí nos están ayudando. Eso es lo que me dice Alicia. La embajada nuestra está dedicada a esto completamente. Gracias. 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 Gracias.